Hey que onda, pues bueno ahora les traigo otro unboxing, jejeje Ahora como pueden ver, estamos estrenando un Galaxy Z Flip 5 Igual totalmente sellado, este Galaxy es en color verde por acá abajo dice, es que es en color verde Si aparece así es porque es una edición exclusiva de la página de internet de Samsung Así que pues vamos a ver como es ese color verde que tenemos aquí abajo Ya que ni yo se como es ese color verde, según me comentaron que es como si fuera un verde militar o algo por el estilo Muy bien, vamos a ver si con una mano puedo No, no puedo Así que permiten un momento y lo voy a cortar yo Ahí como pueden ver ya lo corte con el cutter Porque no tenía ganas de arrancarle eso Ahora vamos a cortarlo también de acá abajo Voy a ver si lo puedo cortar de igual manera por mi cuenta Vamos a ponerlo así Y vamos a ver si puedo Vamos a ver si puedo Con una sola mano A ver Pues parece ser que si pude Vamos a intentar abrirlo Y No, permitan un momento Voy a intentarlo otra vez Muy bien Ahora si las etiquetas ya las corte Parece ser que bien Si se dan cuenta No quise romper esto Solamente para que se conservara más bonita la caja No se vea todo arrancado Ahora vamos a ver si ya Listo Como podemos ver En la parte izquierda Aquí vienen las famosas Días de inicio rap Vienen todas esas cosas Y viene con una abertura Porque ahora la cámara viene Viendo hacia arriba Y Permitan un momento Voy a ponerle pausa Para poder abrir esto Y no romperlo Muy bien Como pueden ver Sale Esto Igual tiene ahí la abertura Y aquí nada más encontramos Lo que es La guía de inicio rápido El calo USB Y la herramienta extractora Para poder sacar Y meter el chip Bueno la bandeja de Donde se pone la tarjeta Chip Bueno nano SIM Porque Recordemos que ya no tenemos SIM desde hace Uh Aquí tenemos el teléfono Vamos a ponerlo por acá Y como pueden ver Ya no hay nada Maldita pobreza Pero bueno Vamos A hacer esto Hacia acá A un lado Y aquí tenemos el teléfono Como tal Déjenme ver Si lo puedo Abrir con una sola mano Y parece ser que Si estoy pudiendo Vamos a seguirle Vamos a seguirle Y listo Ahora si viene Muy bien empaquetado Esta cosa Cuando abrí el Z Flip 4 No recuerdo Que me costara tanto trabajo Perdón No recuerdo que me Costara poco trabajo Y Como pueden ver Es un color como el menta Pero más oscurito No mucho En la cámara les engañe Porque yo lo estoy viendo entre amarillo Y claro Y en realidad es La realidad es que No Es más oscuro este tono De hecho Vean mi tono de piel Yo aquí en esta parte Estoy rosadito Y me veo Como rojo O algo Así que No, no le crean Y ya terminamos De levantar Aquí Voy a poner esto Por un lado Y aquí tenemos Al teléfono Como tal Les voy a enseñar La parte de atrás Otra vez Y aquí pueden ver Al equipo Y Vamos a hacer El primer pliegue Como pueden ver El primer pliegue Y ya tenemos El equipo ahora Cerrado Ahí está enfocando El maldito foco Ahí ya no Otra vez Creo que ahí ya se está notando Más o menos El color que debería de ser Ese es el color Que debería de ser Miren Les repito Es Claro No es tan oscuro Y aquí podemos ver Que ya cierra Completamente Recto y uniforme Bueno, yo Como que percibo Todavía Que acá está más cerrado Que aquí Todavía se puede alcanzar A ver Un poquitito Ya después les enseñaré La comparativa O como se ve La bisagra Del Z Flip 4 Con el Z Flip 5 Porque todavía Conservo el Z Flip 4 Y pues bueno Espero Que les sirva de algo Este video Y Espero Verlos pronto En un siguiente unboxing De alguna penejada Que tengan Muchas gracias Y que tengan Un excelente día Bye